The Tour es el nuevo contenido de Arca Timeout y que para esta primera edición recorrió toda la colonia Roma para encontrar los lugares que no te puedes perder cuando estés dando el rol por la colonia. Empezamos con un restaurante fuera del ordinario. Ubicado en la esquina de Tabasco y Mérida, el Belmondo nos ofrece una deliciosa variedad de sándwiches, sopas y ensaladas y los fines de semana desayunos desde las 10.30 de la mañana. De la mano de Israel Mata nos prepararon un suculento french beef. Es una receta muy tradicional, muy clásica, en muchos lados lo preparan, pero ciertamente aquí en Belmondo es el que tiene más éxito, es como el plato de insignia. Este pan es de miga agria, nos elabora un panadero exclusivo, es un roast beef previamente cocinado, este es queso de mental. Esperamos unos de tres a cuatro minutos a que gratine y lo vamos a servir con un jugo de carne, que es el que sale de todos los jugos de cocción. Todos vienen a todos les gusta y estamos para servirles. Terminando, ¿por qué no salir a dar una vuelta por alguna de las galerías de la colonia? Fundada en 1983, la OMR se ha convertido en una de las galerías más prestigiosas del país. Comunican un gusto por lo monumental, lo geométrico y algo que evoca nostalgia, melancolía y un vacío indescriptible. A tan solo unos pasos se encuentra la plaza Río de Janeiro, excelente opción para hacer la digestión y admirar una réplica de la estatua del David. Ahora que si buscas otro perfil, te invitamos a que te des una vuelta por la galería, un espacio ideal para comprar tu primera obra de arte pues los precios son muy accesibles. Saliendo de ahí, puedes ir directo a tomar un café y por qué no hasta comprarte un buen libro. Una librería de libros antiguos, ediciones raras, fuera de circulación, libro de segunda mano y también es una cafetería donde pueden tomarse un café, acompañar con un pastel, leer un buen libro. Acá lo que van a encontrar son libros muy especiales, libros antiguos, algunos desde el siglo XVI, XVII, libros de arte, ilustrados, cosas que no van a encontrar en ningún otro lado seguramente. Es hora de que te sientes a disfrutar de un buen platillo. Por eso hemos escogido uno de los mejores restaurantes de toda la colonia y quizá de la ciudad. ¿Quién mejor que su chef, Elena Reigadas, para explicarnos por qué? En Rosetta lo que queremos es que la gente coma muy rico, pero que esté realmente relajada, que se la pase bien. Usamos prácticamente todos nuestros productos, son nacionales y lo que nos gusta mucho es ir cambiando los platos. Tenemos unos platos que nunca cambian, que ya se han vuelto como ya clásicos de la casa. Aunque yo no hago cocina tradicionalmente mexicana, hago cocina basada muy en el producto mexicano, en el producto local y también habla mucho y refleja mucho como la ciudad de México de hoy en día. Vivimos en una ciudad en constante movimiento, en una vida llena de estrés y queremos que Rosetta sea como un oasis. Yo los invito que vengan, disfruten, se tomen el tiempo, convivan y nada más, aquí los espero. Terminando de comer queremos que te consientas y te vayas de shopping. Para empezar date una vuelta por la tienda de Dr. Martins, donde podrás encontrar las clásicas botas punk además de otras opciones de calzado. O si eres de los que te gusta coleccionar artículos del pasado, te recomendamos esta tienda donde encontrarás piezas únicas de los años 50 y 60 para que decores tu casa a gusto. Por supuesto, no podía faltar un lugar para disfrutar de una buena película. Y este cine no es cualquier cine. La repartición de la taquilla es de 50-50 con el productor. Un esquema excepcional porque ni las cadenas comerciales ni otros cines operan de esta forma. La programación es mensual y consta de 4 estrenos de películas independientes o de autor. Y si saliendo de ver la película te dan ganas de probar los mejores cocteles de la colonia, te recomendamos que te acerques a Álvaro Obregón, donde encontrarás las mezclas más exóticas de licor que puedas imaginar. Chicos, bienvenidos a Limantour. El día de hoy les vamos a mostrar un trago que es un clásico, pero nosotros hicimos una reinterpretación. Su nombre es The Ten, el 10. Limantour empezó con la idea de tratar de hacer el primer coctel bar en la Ciudad de México y lo logramos. Llevamos 3 años haciendo cocteles y nos dedicamos a diferentes tipos de coctelería. Clásica, neoclásica, de autor, molecular, de diseño y aún así nosotros decidimos hacer nuestros propios cocteles. Espero les agrade, este es The Ten. Lugares que debes conocer y que no te puedes perder. Una probadita de todo lo que la Roma tiene que ofrecer. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de arca-lab.com.